¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución y me da mucho gusto una vez más estar frente a este micrófono compartiendo contigo el tema que hoy vamos a realizar. Sin duda antes de iniciar pues hay que darle las gracias a nuestros amigos desde GES Radio que nos permiten estar contigo a través de este medio y claro poder compartir los temas que cada semana estamos conviviendo, estamos platicando y que sobre todo son para tu mejor desempeño académico y también tu crecimiento personal. Pues bueno, el día de hoy quería compartirte un tema que curiosamente cada vez lo hemos estado observando que se está volviendo una constante que hay que atender y que sin duda necesitamos poner atención. El día de hoy déjame dedicar este programa al maestro que sin duda todos los días lo vas a tener frente a ti en el aula compartiendo sus conocimientos y desarrollando los temas que de acuerdo a su programa tiene que brindarte y que lo realizará con mucho gusto. Pero fíjate que el día de hoy este programa dirigido hacia el maestro lo queremos dirigir hacia en cuidarlos. Déjame decirte un pequeño detalle. El problema socioemocional va creciendo. Ha ido creciendo en algunos, ha ido creciendo en padres, en las familias y hoy también sigue creciendo para con el tema del maestro. Tú te preguntarás ¿qué problema socioemocional podrá tener un maestro si yo lo veo ahí muy tranquilo, si lo veo dando su clase, a veces tolerándonos por nuestras travesuras, a veces nuestra indisciplina, etc. Y pues sí, déjame decirte que el maestro muchas de las veces, literalmente, a veces se tiene que tragar muchas emociones, muchos enojos, muchos disgustos. ¿Por qué? Porque es un profesional. Porque no va a generar que sus emociones lo traicionen y generar problemas o conductas inadecuadas. Estos maestros, déjame decirte que muchas de las veces llegan a tu salón de clases mal dormidos. ¿Por qué? Porque tuvieron que preparar sus clases, tuvieron que checar tus tareas, tuvieron que checar tus calificaciones. Y claro, ir desarrollando el programa que tiene de su materia para desarrollarlo de la mejor manera. Y que además, déjame decirte algo, este maestro muchas de las veces tiene el problema de los hijos, como muchos padres de familia. Tiene el problema, sin duda, de su trabajo. Cumplir, llegar a tiempo, generar nuevas expectativas. Tiene, sin duda, la presión muchas veces también de sus familiares, sus padres, sus hermanos, algún otro familiar. Tiene, sin duda, también, que enfrentar aquellos momentos en que a veces, en su dinámica personal, tiene que enfrentar a sus problemas y que estos problemas muchas veces también le pueden generar varias noches de insomnio. Este maestro, que sin duda, también tiene esta serie de elementos que acabamos de decir y que sin duda sufre. Que sin duda puede ser que no esté pasando un momento muy adecuado. Pero a pesar de ello, está contigo en mi lado, está contigo escuchando y que muchas veces, déjame decirte, este maestro tiene que hacer uso de una gran fuerza de voluntad para controlarse. Por qué razón, digámoslo claro, porque a veces hay alumnos que son no latosos, lo que deciden. Puede ser que haya grupos que incluso lo juzguen mal, lo traten mal. Y el maestro, de manera estoica, siempre les brinda una sonrisa. O por qué no decirlo. Alumnos que constantemente se burlan de ellos. Se burlan de su clase, no respetan su clase, no tienen atención a la clase. Tienen toda esta serie de elementos que sin duda lastiman al maestro. Y algunos dirán de una manera poco lógica, ¿no? Pues es su chamba. No. Es que el problema es que no es solo una chamba. La labor del maestro es una labor formadora y sin duda necesita de la participación del alumno. Sin duda también el maestro busca brindar elementos de formación personales, no solamente académicos. Y eso también le duele. Le duele cuando observa que un alumno falta el respeto. Lo retan. ¿Cuántos videos no hay actualmente en que un alumno, imagínate, un alumno de tu edad, reta golpes a un maestro por un celular? Imagínate cuántos casos no hay en que un alumno se le echa encima a golpes a un maestro por la razón N que quieras. Es decir, el salón de clases se vuelve muchas veces una arena en donde este maestro tiene que enfrentar a sus alumnos de la manera que no debería de ser. Y claro, todo esto le perjudica emocionalmente. Todo esto le duele, le lastima. Todo esto, claro que genera una serie de condiciones que en su situación emocional le afectan. Y esto solamente también provoca que muchos maestros incluso hayan llegado al grado de perder el control, de llegar al grado de perder los estribos y sin duda llegar a actuar de una manera inadecuada. Pero no todo puede ser la culpa de nosotros. Ahora imagínate, lidia con sus alumnos. Tiene que controlar, tiene que superar la dinámica de los alumnos que muchas de las veces desafortunadamente son poco educados. Para llegar también con un padre de familia que le exige el cumplimiento de su obligación, que le exige que haga milagros con su hijo, milagros que él no ha podido hacer y que quiere recargar la responsabilidad de él. Padres de familia que en vez de llegar y decirle, profesor, ¿en qué le ayudo con mi hijo? No, es cuestionar, es decir, usted no está cumpliendo, usted no está haciendo lo que debe, no enseña cómo se debe, en fin. Fíjense nada más un dato muy curioso. Recuerdo que cuando se estaba dando el tema de una de las reformas educativas, un grupo de personas decían, es que la educación está mal porque el maestro no hace lo que debe. Y claro, estamos conscientes que puede haber maestros que no hacen lo que deben. Pero son inmensamente la mayoría los que sí hacen lo que deben y, sobre todo, hacen más allá de lo que incluso se pudiera esperar. Maestros que ponen su dinero, que ponen su talento, que ponen más allá de su tiempo de clases para poder estar haciendo las cosas de manera adecuada. Un simple ejemplo, ¿cuántos maestros, cuando estuvo el tema de la pandemia, tuvieron que pagar su propio internet con tal de dar sus clases bien, en orden y como debería de ser? Se les redituó, se les pagó ese costo del internet que tenían, ¿no? Y algunos incluso llegaron a rentar, sí, dos modem para tener mejor calidad y que los alumnos no se quejaran del tema de la transmisión o del enlace virtual que pudiera estar pagando. Es decir, necesitamos apoyar a nuestros maestros. Necesitamos que tanto alumnos como padres de familia formemos con ellos equipo. El maestro, sin duda, es un formador, pero también existen responsabilidades propias de los alumnos, propias de los padres de familia, que cuando se complementan, todos ganamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Necesitamos que el padre de familia apoye al maestro y que no lo vea como un enemigo o que lo vea como el culpable de las conductas que pudieran tener sus hijos. Déjenme decirles un mensaje. Los buenos hábitos, las buenas conductas, se aprenden en la casa y en la escuela se refieren. Los maestros, necesitamos apoyarlos. Y más ahora que entramos en este proceso de final de curso, en donde en vez de generar condiciones de violencia, de agresión, de estar discutiendo o de quererles emboletar una responsabilidad que no le tocan, no, lo que necesitamos es apoyarlo. Bueno, porque vuelvo a insistir, este maestro, que siempre llega con una cara sonriente, que siempre trata de estarlo más en paz en el salón de clases contigo, tiene una vida, tiene sus problemas, tiene sus acontecimientos que muchas veces tú los desconoces y que desafortunadamente él los enfrenta solo. Necesitamos generar una gran alianza, ¿sí? Una gran alianza de no violencia, sí de apoyo, sí de empatía, sí de solidaridad, sí de fraternidad con el maestro. Necesitamos generar una gran alianza en favor de aquellos maestros y de todos los maestros que sin duda se brindan en tu aula y fuera del aula para hacer de ti una mejor persona. Queridos alumnos, queridos padres de tu maestro, realicemos juntos esta alianza por los maestros. Estamos cercanos a un fin de curso. Hagamos el esfuerzo juntos por mejorar calificaciones, por mejorar la conducta. Hagamos un espacio adecuado en donde nuestro maestro se sienta cada vez más a gusto de estar con nosotros, de podernos brindar conocimiento, de podernos formar para ser hombres y mujeres de bien. Pero lo más importante, que esta gran alianza sea para que él se sienta acompañado, para que él se sienta apoyado, para que él pueda enfrentar aquellas situaciones más allá del aula y que no se sienta solo. ¿Por qué les voy a decir algo? En la medida en que tengamos maestros con un mayor vigor, con una gran alegría, nos ayudarán a sembrar mayores esperanzas, nos ayudarán a formar mejor a nuestros hijos y a nuestros alumnos. En la medida en que el maestro sienta ese gran apoyo de la comunidad educativa a su alrededor, en ese sentido estamos garantizando un maestro, sin duda, transformador de la sociedad y juntos apoyamos una cultura de paz. Hagamos esta gran alianza por los maestros, hagamos esta gran alianza por una fraternidad entre los alumnos, los padres de familia y los maestros. Vamos hacia una recta final del ciclo escolar, terminemos bien, hagámosla bien y sobre todo apoyemos a nuestros maestros. Ellos nos lo agradecerán y eso se verá reflejado en el amor hacia nuestros hijos, hacia nuestros alumnos. Hagamos esta gran alianza. ¡Hagamos esta gran alianza! Oye, aquí estamos en la costa, pues. Pues sí, traemos aquí unos mariscos bien buenos. ¡Unos mariscos! ¡Aquí ya dejé su radio! ¡Porque dejé el radio! ¡Es tu radio! ¡Es tu radio! ¡Aquí ya dejé el radio! ¡Aquí ya dejé el radio! Gracias.